Don José Luis, sin duda que el fin de semana fue una semana trágica con la muerte de una persona en una discoteca muy conocida del distrito. Usted ya debe estar enterado de este caso, ¿qué opina al respecto? Este fin de semana ha sido un poco sangriento, ha habido un muerto en la discoteca de Amaris, yo como gobernador automáticamente he ido a hacer las verificaciones, he conversado con el comisario y también he citado al propietario de la discoteca para tener un alcance más real y más cercano de este tema. ¿Usted ya ha citado al propietario entonces en la discoteca? Así es, ya ha sido citado el señor Alfonso con su esposa, la discoteca la administra a la señora y estamos haciendo, la policía está haciendo su trabajo de investigación y nosotros estamos esperando los resultados y lógicamente que se mantiene todavía en reserva la decisión de la discoteca. En cuanto a la seguridad, ¿se le ha prometido quizás reforzar más la seguridad para evitar que este vuelo suceda? Sí, efectivamente el propietario ha manifestado que a partir de adelante este discoteco va a tener más seguridad y van a contar con elementos más modernos para poder detectar las personas que ingresan con armamento, con cuchillo, con todo lo que es material de fierro, ¿no? Para detectar a tiempo y evitar que hayan problemas. ¿El día que sucedió esto de usted, estuvo presente en la zona gobernador o después se enteró de este caso? No, yo siempre he estado presente en la zona y automáticamente las personas me avisan, los vecinos, las personas me comunican que ha habido este tema y entonces yo tengo que recurrir a la policía que es el organismo más cercano y encargado de las investigaciones para cerciorarme la verdad de estos sucesos, ¿no? ¿Usted llegó a la zona cuando ocurrió este hecho en hora de la madrugada? Sí. ¿Qué vio a primera vista? ¿Qué es lo que pudo detectar usted? No, lo que se pudo detectar es que efectivamente había una persona ahí, estaba la policía esperando la fiscalía para poder hacer el levantamiento del cadáver respectivo y la policía haciendo las investigaciones del caso para poder, como se llama, dar la información respectiva también, ¿no? La policía es la entidad que se ha encargado de hacer las investigaciones, hasta ahora sigue haciendo las investigaciones, posiblemente estén tras los pasos de los autores o el autor de este hecho.